Este limpiador tipo leche con aceite de jojoba y amamelis es un producto perfecto para todas aquellas personas que quieran limpiarse y desmaquillar su rostro en profundidad sin resecar la piel. Muchas veces al utilizar otros productos de limpieza, al terminar tenemos la piel tirante y seca. Esto no va a ocurrir con este producto. Entonces, en el caso de realizar una doble limpieza, recomendamos utilizar la leche limpiadora como primer paso. Gracias.